Hola, es un placer saludarlos nuevamente y compartirles algunos hechos importantes sobre nuestra gestión, así como también buenas noticias sobre el talento de nuestros estudiantes de New Cambridge School. Finalizamos con éxito la entrega de carnet estudiantiles para los alumnos que se encuentran en presencialidad. Este documento es muy importante, pues le permitirá a los estudiantes hacer uso de todos nuestros servicios, como adquirir productos de la cafetería mediante la aplicación PayGo y retirar recursos de la biblioteca, además de poder identificarse garantizando así una mayor seguridad para toda nuestra comunidad estudiantil. Vale la pena aclarar que los alumnos nuevos y quienes están estudiando desde casa podrán adquirir su carnet estudiantil una vez regresen al colegio. Como es tradición en New Cambridge School, estaremos realizando nuestras asambleas de padres para el inicio del año escolar en cada uno de los ciclos. Estos espacios serán liderados por nuestra rectora Marcela Junguito, quien estará compartiendo el plan de trabajo de este año, como también proyectos, desafíos, novedades, metas y otros aspectos importantes relacionados con la proyección del colegio. De igual forma, elegiremos a los integrantes que conformarán el Consejo de Padres 2021-2022. Los invitamos a participar activamente en estos espacios pensados para interactuar con nuestra nueva rectora y continuar construyendo juntos el futuro de sus hijos. Seguimos trabajando para optimizar la movilidad y garantizar la seguridad vial en nuestra institución y sus alrededores. Para ratificar este compromiso tuvimos la visita de la directora de Tránsito y Transporte, Eva del Pilar Plata, quien expresó su apoyo a las campañas y actividades pedagógicas que desde New Cambridge School estamos realizando. Para nosotros es importante trabajar de manera articulada con las autoridades de tránsito con el propósito de garantizar la seguridad de toda la comunidad. Estamos trabajando en la mano con nuestra institución educativa New Cambridge School, con quienes estamos avanzando en asuntos de movilidad y seguridad vial. Los invitamos a todos y estamos aquí como Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca para apoyar todas las campañas pedagógicas junto con nuestros agentes de tránsito y auxiliares viales para que hagamos de la movilidad de este sector un asunto de todos. Los invitamos a que cumplamos las normas y a que sigamos las indicaciones de cada una de las personas que se han comprometido con esta causa de la movilidad. El Ministerio del Deporte extendió el plazo para inscribirse a los Juegos Intercolegiados Nacionales 2021, el evento deportivo escolar más importante del país. Los estudiantes de primero a un décimo que estén interesados en participar en las modalidades y categorías disponibles en el formulario pueden hacerlo hasta el miércoles 15 de septiembre de este año hasta las 6 p.m. Las categorías para las cuales se amplió el plazo de inscripción son las de deportes individuales y pueden consultarse en el formulario que les compartimos en el comunicado Participa en los Juegos Intercolegiados Nacionales 2021. Es importante tener en cuenta que las únicas modalidades deportivas y categorías disponibles en las que el Ministerio abrió su convocatoria son las estipuladas en ese formulario. De igual forma, les recordamos que para las categorías juvenil y prejuvenil de deportes de conjunto, la convocatoria ya se completó. Para aquellos que ya se inscribieron y recibieron un correo de confirmación por parte del evento, no es necesario que diligencien el formulario de nuevo. Para realizar la inscripción deben 1. Diligenciar el formulario que se encuentra en el comunicado anteriormente mencionado. 2. Enviar un correo electrónico a deirdeportes.edu.co adjuntando el documento de identidad del estudiante por las dos caras y en un mismo archivo y una foto en formato digital tipo carné en un archivo adicional. En el asunto se debe indicar el nombre completo del deportista, el curso y el deporte en el que está inscrito. 3. Diligenciar el consentimiento informado para mayores o menores de edad, según sea el caso, también compartido en el comunicado. Este documento deberá ser entregado a los docentes de educación física. Para New Cambridge School es prioridad apoyar el talento de nuestros estudiantes, por eso continuamos trabajando para seguir abriendo caminos y generando oportunidades que mejoren la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en la institución. Hola, mi nombre es Unidallana Helves Bolaño y soy del grado séptimo B, que es segundo lugar de la competencia departamental de la Liga Santanderiana de Tecondo, en la especialidad de punze de cadetes principiantes. Soy cinturón amarillo y llevo un año practicando este deporte. Me ha parecido interesante porque he aprendido defensa personal y también porque hay gente muy amable en la academia a la que voy. Hacer tecondo ha sido una experiencia inolvidable para mí. Mi meta es seguir practicando para perfeccionar mis habilidades y ser algún día campeona nacional de este deporte y poder representar a mi país en el exterior. Hola a todos, mi nombre es Violeta Figueroa Hortado, soy del grado quinto D. Participé en el concurso trazos de mi tierra del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y fui una de las ganadoras del primer salón, departamental de pintura y dibujo infantil. Recibí este reconocimiento el pasado martes 7 de septiembre en el museo. La obra con la que gané se titula La Mujer Santanderiana, la cual es un dibujo en que quería resaltar la fuerza de las mujeres de este departamento. Usé lápices y colores para hacerla. Mi dibujo tiene hojas de tabaco, el cañón de Chicamocha, Fuguras Guane, una mujer campesina y piña. El arte es fácil de aprender, es relajante y yo los invito a que lo practiquen y se diviertan haciendo arte. Seguiremos informándoles sobre más avances y buenas noticias en una próxima oportunidad. Hasta pronto y feliz resto de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!